Con Jesús por la noche Cerrar el día y agradecer Da gracias a Dios por las vivencias, experiencias, encuentros, lugares, personas y demás momentos del día La riqueza y la sabiduría interior surgen cuando reconocemos el paso de Dios por la propia vida Mira tu día. ¿Has reconocido a Cristo en tus encuentros hoy? Agradece por este don. Pide aprender a mirar a los demás con más cariño y apertura.